No sabés cómo es esto. Bien. ¿Cómo? ¿En cuánto han caído...? Así que te concluyo, mirá, bien, y están ahí los vinos, estamos trabajando con algo en barricas de roble francés, roble americano, y han evolucionado muy bien, así que están riquísimos, riquísimos. Luis, ¿en cuánto han caído las ventas? A ver, solamente yo estoy comercializando aquí en Chosmalal y alrededor. Después, todo lo que fue Buenos Aires, lo que fue otros puntos que teníamos del sur, qué sé yo, no se comercializó absolutamente más nada. En el sur tenía unas bocas de esplendio muy interesantes, y bueno, imagínate que no hay turismo, así que no hay posibilidades de comercializar absolutamente nada. Bueno, esa es la realidad. Sí, 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 sí. Y te digo que estamos con todo el vino en bodega, y bueno, y no poder comercializar todo lo que es trabajo en bodega, y lo que puede hacer el enólogo para mantener y guardar, que no le va a venir mal tampoco, así que está acá. Escúchame, Luis, ¿uno puede comprar por internet las cajas de vino y ustedes pueden enviarlas, por ejemplo, aquí a Neuquén o no? ¿También está vedada esa posibilidad? Claro, estamos haciendo algunas ventas telefónicas y viendo por ahí con alguien que está viajando, así que se puede hacer bien, sí, sí, cómo no, tranquilamente. Bien. De hecho, ahora, con este acontecimiento del Día del Padre, estuvimos mandando algo a Neuquén, con un corredor que hay acá, que va en un auto, y bueno, porque antes manejaba todo por teléfono, por colectivo, viste que nosotros nos hacían el pedido, mandábamos en el colectivo, o en algún transporte y listo, bien, a cualquier punto del país. El tema de transporte se estuvo parando un poco, colectivo ya es que no tenemos, avión tampoco tenemos, así que buscamos la forma de enviarlos con alguno que vaya, viste, con una forma más de entrecasa, digámoslo así. ¿Qué vinos tienen hoy en venta, Luis, como para hacer un poco de promoción de lo que están haciendo? Mirá, lo que, bueno, los clásicos que trabajamos de hace tiempo, que eran este vino que fue tan nombrado, que fue lindo mandarle al Papa, el Trashumante, después la otra línea que era Identidad, que pude comercializar un poquito un espumante, también con uvas acá viejas, plantas viejas de Chosmalal, salió un fruto excelente, que fue un espumante y que con una etiqueta grey, que salió natur y muy rico, así que lo he estado comercializando también, acá en el valle, muy bien y en Chosmalal y la zona. Después de algunos de los reservas, cuarta generación e Ito, con esas líneas estuvimos saliendo por ahora. Bien. Me preguntan precios, ¿podés dar precios? Sí, lo que está bastante, o sea, normal, se mantiene como el pan, como otras bebidas, son baratos. Ajá, bien. No, no, no hemos podido aumentar ni nada, están 200 pesos, 250, hasta qué sé yo, 400, 450, algún vinito reserva de gama, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Y cómo tienen que hacer para encargarte alguna que otra caja? Muy sencillo, teléfono, con tres líneas de teléfono que tenemos y listo, les llega. Bien. Un fijo 421-222, 422-442, o si no mi celular, 2948-4129-55, llaman y tratamos de mandarlo al toque. Bien, reiteramos los números y bueno, ya te vamos a estar encargando. Sí, de todas formas usted los tiene, así que cuando quiera hacer una publicidad a cambio de unos tragos no hay ningún problema. Ah, un cángel. Mirá cómo propone cángel. No habría problema. Muy bien, muy bien. Bueno, Luis. Este, claro, y si no, también tendríamos que hacer alguna movida con el chef que tienen ustedes, con Pablito. Ah, Pablo tiene que ir a la bodega, quedamos en quien va a ir. Pero nos agarró la cuarentena. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a seguir esperando. Ya lo vamos a hacer. Pero cómo no, cómo no. Luis, un fuerte abrazo. Que sigas bien. Qué lindo escucharlos, este, acá en el norte se los escucha bien, este, tanto tu programa como, como a Lorena, este, así que, bueno, los escuchamos bien y es un gusto y esperamos que pronto se restablezca esta cuestión y poder encontrarnos y, bueno, y siempre las charlas de amigos y los encuentros de amigos son fundamentales, ¿no? Así será. Así que, muchas gracias, muchas gracias y abrazo y, bueno, cualquier cosita me llama y le estoy mandando. Aunque sea hacia la distancia podemos brindar con algún vinito. Gracias, Luis. Ah, muy bien. Un abrazo grande a toda la familia. Abrazo. Por favor, serán dados. Muy amable, muchas gracias. Cuídate. Abrazo, hasta luego. Adiós. Luis de las Torres ha pasado por la primera mañana.